Gracias, buenas tardes. La reunión se produce en la víspera de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará este martes y miércoles en el Principado de Andorra. En cuanto a la República Dominicana, ya tenemos, ya está en camino una recuperación real de nuestra economía. Sánchez y Abinader se reunieron hoy en la sede de la presidencia del gobierno en Madrid con motivo de la visita a España del presidente dominicano previo a su participación en la Cumbre Iberoamericana de Andorra. Sánchez felicitó a Abinader por la buena marcha de su plan nacional de vacunación que sitúa a la República Dominicana en segundo lugar en América Latina por detrás de Chile. Nosotros llevamos quizás el mejor, de los mejores niveles de vacunación a nivel, no solamente Latinoamérica, sino a nivel mundial. El presidente dominicano también ha ofrecido entrevistas a distintos medios españoles con los que ha abordado temas como el de la vacunación contra el COVID. Eso es en la medida que nos lleguen las vacunas. Debieron llegarnos un millón de vacunas hace un mes, no van a llegar ahora, un mes más tarde, no va a llegar 500 mil. Necesitamos 8 millones entre abril y mayo. Y en base a esa planificación, si nos llevan esa vacuna y a la velocidad que nosotros llevamos de vacunación, eso es posible. Abinader también se refirió a las relaciones con Haití y la crisis que sacude a la vecina nación. La valla y las verjas primitrales y el acceso a la tecnología es un tema de seguridad, incluso ciudadana. Para que usted sepa, una gran parte de los robos de vehículos, una gran parte no, el 80% de los robos de vehículos van hacia Haití. La situación también de inseguridad en Haití, de secuestros en Haití, es una situación dramática en la cual nosotros tenemos que tomar la seguridad de vida. Incluso esa verja primitral con un área de tecnología va a ayudar grandemente a Haití en términos de los ingresos aduanales, que ahora mismo tiene una gran falta de control. Esta visita es el segundo viaje al exterior del presidente de la República Dominicana en el cargo desde agosto del 2020. Esta noche el presidente Abinader será recibido en audiencia por el rey de España, don Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela. De mi parte es todo retorno al estudio.